Navegando incertidumbres, piloteando tembladeras, persiguiendo la quimera por salvar el corazón. Llega un punto en que te queda poco tiempo para todos, y el asunto está en el modo de burlar el desabor. Este cuento que inventamos nadie sabe cómo sigue. La impaciencia no me sigue, y el reloj me sopro bien. ¿Quién decide las mañanas de los días que nos canta? ¿Quién se va a encantar de esperar si la suerte no se ve? Una ruta, un calendario, un bolsillo de cuidar, una lista de deseos, un paisaje sin usar, las palabras saludadas, una angustia de desliza, la ilusión de un nuevo sueño y zapas. Esa duda tan siniestra, el temor es equivocarte, la pasión por estandarte y la pobreza de aflojar, y el instinto carcomido que se arranca a los mentones, la intención de ser mejores y el dictamen de lanzar. Al instante de estar sonar, nos cuerpean las verdades, y un barullo nos invade alegar la realidad. Plumería con cada duda, la verdad, la verdad, la verdad, las certezas, y aquí bajo la distezas, por el miedo de quebrar. Una ruta, un calendario, un bolsillo descuidado, una lista de deseos, un paisaje sin usar, las carambres agobiadas, una angustia de desliza, la ilusión de un nuevo sueño y zapas. Una ruta, un calendario, un bolsillo descuidado, una lista de deseos, un paisaje sin usar, las carambres agobiadas, una angustia de desliza, la ilusión de un nuevo sueño y zapas. dando clic a todos podéis eingerir la presidenta, ... ... Gracias.